Al mal tiempo, buena cara. Es lo que debe de pensar este joven en Italia, que se ha lanzado por una carretera helada emulando una figura del patinaje artístico mientras entonaba una canción popular rumana. El mismo regocijo que sentía el tenor del hielo lo habrán experimentado estos perros en Hungría, correteando por las laderas cubiertas de un espeso manto blanco. Las gélidas temperaturas que hacen tiritar al viejo continente no han impedido que turistas y lugareños disfruten en Roma de una guerra de bolas de nieve frente al Coliseo. Más al sur, en Nápoles, los más pequeños se han divertido haciendo muñecos de nieve y los más mayores probando su puntería. Incluso algún intrépido se ha animado a hacer fotografías en Bermudas desafiando a las gélidas temperaturas.